Estamos de acá de paseo en el distrito de Curahuasi, en Abancay Apurímac, hemos venido a disfrutar de esta belleza, de este paisaje natural y podemos observar esta inmensa piedra llamada Capitán Rumi. Seguimos avanzando por este lugar para observar el cañón del río Apurímac, el más profundo del Perú. Y allá podemos observar el nevado de Salcantay, que está sobre los 6200 metros sobre el nivel del mar. Ahí podemos observar el majestuoso, inmenso cañón del río Apurímac, acá en la zona de Curahuasi, Abancay. Este es el curso del río, esta inmensa profundidad que la naturaleza ha desarrollado a través de millones de años. Ahí observamos estos inmensos abismos. Es imponente la belleza de la naturaleza. Este es el curso del río, del río Apurímac. Esta es la piedra llamada Capitán Rumi. De acá se puede observar todo el panorama del río Apurímac, del cañón, el cañón más profundo. Seguimos observando esta inmensa fotografía. El río Apurímac divide el límite entre el departamento de Apurímac y el departamento de Cusco. Es decir, cruzando el río, esta parte pertenece a la región Cusco. Entre ellos divisamos acá el nevado de Salcantay. Acá, ahí está el nevado de Salcantay. Hola, Zenón. Y esta es una quebrada. El río, el río Apurímac. 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 El río Apurímac.